buenas tardes gente linda espero que estén pasando bonita tarde estoy preparada porque voy a preparar una libra de camarones en almojo de ajo tengo 10 días una libra de camarones que viene siendo 454 gramos tengo un puñito de cilantro que lo voy a picar en pedacitos chiquitos ajo que lo vamos a agregar ajo los vamos a cocinar en unas 4 cucharitas de mantequilla una cucharita de aceite de olivo pimienta negra al gusto y sal al gusto y vamos a cocinar una cabeza de brócoli vamos a cocinar con que se cosa a vapor con un cuarto de agua una cucharita de mantequilla y un poquito de pimienta y vamos a hacer un arroz integral que ya viene preparado es orgánico este no más se mete al al microondas por tres minutos y ya está listo vamos a necesitar un limón para comer con nuestra comida voy a empezar voy a abrir los camarones a limpiarlos y a lavarlos aquí tengo ya el brócoli ya le agregue pimienta media cucharita y una cuchara una cucharita de mantequilla le voy a agregar un cuarto de taza de agua voy a poner a cocer a vapor se va a cocer a vapor porque lo voy a poner el fuego bajo ya están listos los camarones estos camarones se nombran cola de tigre son bien grandotes me gustan mucho casi es difícil encontrarlos aquí porque vienen desde alaska y no los pueden encontrar aquí es tan fácil pero cuando los encuentro los compro porque me gustan mucho por grandes se nombran colas de tigre aquí tengo el cilantro picado y el ajo es un cuarto de taza de ajo que lo vamos a agregar a los camarones y agregue un poquito de aceite de olívoro voy a agregar la mantequilla ya tengo la mantequilla y el aceite voy a agregar el ajo voy a freirlo un poco un poquito unos segundos que se fría el ajo ya voy a agregar los camarones los vamos a dejar cocer dos minutos a cada lado cuando se pongan color de rosita quiere decir que ya están dos minutos a cada lado es suficiente ahí están los camarones ya cociéndose voy a agregarle un poquito de sal a los camarones muy poquita sal un poquito de ajo también y eso es todo ya voltee los camarones ya se cocinaron a un lado dos minutos se van a cocinar al otro lado por otros dos minutos ahorita les voy a agregar la el cilantro y pues ya casi están nuestro camarón ya estuvo nuestro arroz integral ya está listo también el brócoli ya está cocido a vapor le vamos a emplatar nuestro plato bueno mi gente así nos quedaron nuestros camarones con un arroz integral y con brócoli vamos a disfrutarlo con un vaso de limonada sin azúcar muchísimas gracias mi gente por cocinando con Lupe Salinas Dios me los bendiga y que tengan bonito fin de semana y hasta pronto y hasta pronto